Gloria al Señor, vamos a abrir nuestras Biblias Es muy importante conocer estos ciertos aspectos respecto de lo que es el ayuno Vamos a abrir Isaías 58 Del 1 adelante Y dice la palabra del Señor Clama a vos en cuello, no te detengas Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión Y a la casa de Jacob su pecado Está hablando el Señor, la orden que le da a Jeremías Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios ¿Por qué? Dicen ayunamos y no hiciste caso Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto Y oprimís a todos vuestros trabajadores He aquí que para contiendas y debates ayunáis Y para herir con el puño inicuamente No ayunéis como hoy Para que vuestra voz sea oída en lo alto Estal el ayuno que yo escogí Que de día aflija El hombre su alma Que incline su cabeza como junco Y haga cama de silicio y de ceniza Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar libres Ir libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es que partas tu pan con el hambriento Y a los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano Entonces nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria del Señor será tu retaguardia Entonces invocarás y te oirá el Señor Clamarás y dirá el eme aquí Si quitares de en medio de ti el yugo Y el dedo amenazador y el hablar vanidad Y si dieres tu pan al hambriento Y saciares al alma afligida En las tinieblas nacerá tu luz Y tu oscuridad será como el mediodía El Señor te pastoreará siempre Y en la sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Cierra tus ojos Y dile Padre amado En el nombre de Jesús Yo dispongo Señor Mi corazón para poder aprender Respecto de este ayuno Y de esta palabra bendita Que tú me das Señor Gracias Padre amado En el nombre de Jesús Amén Amén Dice clama a vos en cuello No te detengas Alza tu voz como trompeta Y anuncia a mi pueblo su rebelión Y a la casa de Jacob su pecado El profeta clama Clama, clama, clama de tal manera Contra los pecados del pueblo de Judá Del pueblo de Israel Y que realmente ese clamor Era como una voz de trompeta Como un sonido de trompeta Y pues esto implica Que cuando el pecado está oculto Ahí está la voz del Señor Que pues ordena a sus siervos Ordena a sus pastores A sus profetas A sus maestros A sus evangelistas Que puedan exponer el pecado Delante de Dios Ordena que estos pastores Evangelistas Pongan hacia el pueblo El mensaje claro Para que el pueblo pueda arrepentirse Porque el pueblo de Judá Andaba en pecado Y pues las mismas cosas Del Antiguo Testamento Son figura y sombra De las cosas que están pasando En este tiempo del fin Es cuanto más En este tiempo del fin Las personas se van aferrando Más y más al pecado Y pues están siendo Muy indiferentes A los mandamientos del Señor Pues están viviendo En la iglesia de la odisea Y esto amados hermanos No está bien delante del Señor Porque eso se llama hipocresía Muchas veces nosotros Le alabamos al Señor Le bendecimos al Señor Pero teniendo el corazón sucio Lleno de pecado Y es por eso que habla el Señor De esta manera Anuncia a mi pueblo Su rebelión Y a la casa de Jacob Y a la casa de Jacob Su pecado Cada uno de nosotros Tenemos el Espíritu Santo Que nos desargulle Lo que tenemos En el corazón del alma Nos desargulle Todas las cosas Que no le agradan Al Señor Y pues cuando nosotros Le adoramos al Señor Nosotros le alabamos Al Señor El Señor No recibe tal cosa Por el hecho De que hay pecado En el corazón del alma Es por eso Que el verso 2 dice Que me buscan cada día Y quieren saber Mis caminos Como gente Que hubiese Hecho justicia Judá Estaba buscando Cada día Al Señor Como si deseara Conocer sus caminos De esa manera El Señor Estaba viendo De que manera Se acercaban a Él Pero todos ellos Vivían en pecado Todos ellos Vivían en las tradiciones Todos ellos Desobedecían Y miraban al mundo Miraban en sí A los ídolos Y las tradiciones De este mundo Entonces Ellos estaban siendo Muy indiferentes A su palabra A sus justos Mandamientos Del Señor Y es por eso Que muchos piensan De que el pecado El pecado Es tan Tan Volátil Que no les interesa Yo le voy a ir A adorar al Señor Le voy a alabar Y se acabó Ahí Y todo muestra De que todos Desean conocer Los caminos Del Señor Todos están Con las manos Levantadas Adorando al Rey Regocijándose En las alabanzas Del Señor Pero Parecen saber Parecen que quieren Conocer sus caminos Pero no hay Por eso dice El Señor Muchos 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 Quieren saber Mis caminos Como gente Que hubiese Hecho justicia Y la justicia Justamente Es Hacer justicia Al hombre Que necesita O al Con la persona A cual Tú has dañado O has Esgrimido Palabras En contra De ella Y en los lugares Espirituales Te has convertido En un Homicida Delante Del Rey Entonces Parecería Que Una persona Que viene A alabar Al Señor Y está Hablando Mal De la otra Parecería Que le Estuviera Estuviera Llegando Eso A la presencia Del Señor Conformándose A su Su propia Costumbre Pero el Señor Habla De que Eso se llama Hipocresía Y es Abominación Delante De Dios Esta parte De la Adoración Amados Hermanos La adoración Al Señor Es algo Sublime E innato Porque el Señor Busca adoradores En espíritu Y en verdad Y cuando Estamos en el espíritu Y vienen Pensamientos Cínicos Es Una Abominación Delante Del Señor O pensamientos De cualquier Cosa Que va En contra Eso se llama Hipocresía Porque está Yendo en contra De Dios Porque cuando Inclusive Cuando el Señor Jesucristo Nos enseña A orar Dice Entra En tu Aposento Cuando tú Tienes que orar Entra En tu Aposento Entra A tu Habitación Y tú Tienes Una habitación Que es Porque tú Eres el Templo Y entra En tu Interior Y cierra La puerta Cierra Tus ojos Y cuando tú Comienzas a Alabarle al Señor Y estás en el Espíritu Estás en el Espíritu También puedes Abrir los ojos Pero Sin que Nada Nada Te distraiga Amén Pero Aún descuidando El estudio Diligente De la palabra Del Señor Dice El Rey Que Pues Me piden Justicia Me piden Justos Juicios Y quieren Acercarse A Dios Y todos Dejaron La ley De su Dios Nosotros Sabemos Muy bien Que la Ley La ley Del Antiguo Testamento Para nosotros Es ley También es La ley De manera Espiritual Amén La ley Del Espíritu Es bien Bien Claro Hermanos La ley Del Espíritu Es obedecer Toda la Palabra De Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Muchos Que dicen A mí No me Interese El Antiguo Testamento No porque El Antiguo Testamento Dios era Muy malo Es mentira El Señor Igualmente Decía Ama a tu Prójimo Como a ti Mismo Decía En Levítico Y pues El Señor Jesucristo Ha confirmado En el Nuevo Testamento Amén Y cuando Nosotros Le buscamos Cada día Al Señor Pero habiendo Pecado En el corazón De nuestra Alma Sabiendo Que del corazón Salen todas Las intenciones Pecaminosas Delante del Señor Contra alguien O para ti Mismo Entonces Venir a este lugar O venir a cualquier lugar Es una Abominación Delante Del Señor Por eso El verso 3 Dice ¿Por qué? Dicen Ayunamos Y no hiciste Caso Humillamos Nuestras almas Y no te diste Por entendido He aquí Que en el día De vuestro ayuno Buscáis Vuestro propio gusto Y oprimís A todos Vuestros Trabajadores Tú dirás Yo no tengo Trabajadores Bueno Pero de una manera U otra El pueblo Se quejaba Que no le ayudaba A él Ese pueblo Se quejaba Y como ahora Muchos se quejan Tanto tiempo Voy ayunando Voy clamando Para que Me ocurra esto Porque necesito esto Quiero que Mi familia Se convierta Y etcétera Etcétera Pero Dios no me ayuda Ayuno Oro Clamo Pero Las intenciones Del corazón Son equivocadas Porque primeramente Hay que romper Con lo que hay En el corazón Amén De boca para afuera Le pedimos Pero si le pedimos Algo Y no nos da Es porque Hay algo Que no permite Que tú recibas La bendición Es lo mismo Que le ocurrió A Daniel Cuando se enteró De que iba a haber Iba a haber destrucción Al pueblo de Jerusalén Él quería saber Lo que iba a pasar Con Jerusalén Su pueblo Y es de esa manera De que Comienza con un ayuno Pero No había No había Nunca respuesta No había Nunca respuesta No porque estaba Estaba en pecado Daniel era un siervo Del Señor Pero nunca había Respuesta Nunca había Respuesta Y vamos a abrir El libro De Daniel En el capítulo 10 Rápidamente Amén ¿Encontraron? Sí El 9 Es la oración Pero yo quiero Entrar A la visión En el verso 2 En aquellos días Yo Daniel Estuve afligido Por espacio De tres semanas No comí Manjar delicado Ni entró En mi carne De vino Ni vino Ni me ungí Con un Cuento Con un Cuento Hasta que Se cumplieron Las tres semanas Y el día 24 del mes Primero Estaba yo A la orilla Del gran río Jeaidequel Este varón Empezó Un ayuno Y pues Ese ayuno Dice que no había Comido manjar Delicado Él quería saber Lo que iba Acontecer Con su pueblo Porque ya vino La profecía De las 70 Semanas De Daniel Entonces Y dice La palabra El verso 5 Y alcé Mis ojos Y miré Y aquí Un varón Vestido De lino Y ceñido Sus lomos De oro De ufaz Su cuerpo Era como De verilo Y su rostro Parecía un relámpago Y sus ojos Como antorchas De fuego Y sus brazos Y sus pies Como de color De bronce Bruñido Y el sonido De sus palabras Como el estruendo De una multitud Y solo yo Daniel Vi aquella visión Y no lo vieron Los hombres Que estaban conmigo Sino que se apoderó De ellos Un gran temor Y huyeron Y se escondieron Que después Yo solo Vi esta gran visión Y no quedó fuerza En mí Antes mi fuerza Se cambió En desfallecimiento Y no tuve Vigor alguno Pero oí El sonido De sus palabras Y al oír El sonido De sus palabras Caí sobre mi rostro En un profundo sueño Con mi rostro En tierra Y he aquí Una mano Me tocó Y hizo que me pusiese Sobre mis rodillas Y sobre las palmas De mis manos Y me dijo Daniel Varón Muy amado Está atento A las palabras Que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti He sido enviado ahora Mientras hablaba Esto conmigo Me puse en pie Temblando Entonces me dijo Daniel No temas Porque desde el primer día Que dispusiste Tu corazón A entender Y a humillarte En la presencia De tu Dios Fueran oídas Tus palabras Y a causa De tus palabras Yo he venido Mas el príncipe Del reino de Persia Se me opuso Durante 21 días Pero Y aquí Miguel Uno de los principales Príncipes Vino para ayudarme Y quedé allí Con los reyes De Persia Y he venido A hacerte saber Lo que ha de venir A tu pueblo En los posteriores días Porque la visión Es para Esos días ¿Qué quiero? ¿Qué quiero decir Con esto? Que cuando tú ayunas Cuando no hay Un genuino Arrepentimiento Y le estás pidiendo Y le estás pidiendo Y le estás pidiendo Al Señor De que te dé Lo que tú Porque el Señor Dijo Pedid y se os dará Pero cuando No hay un corazón Verdaderamente Sensible A las cosas Del Señor Puedes ayunar Y puedes hacer Lo que tú quieras Pero nunca Vas a poder ser En primer lugar Desatar Las ligaduras De impiedad Pero nunca También vas a poder Hacer cosas buenas Y nunca va a venir A ti la bendición ¿Por qué? Porque hay oposición Espiritual Amén Hay fuerzas espirituales Que impiden Que el Señor Pueda bendecir Tu alma Pueda librar Tu alma Y darte Realmente Lo que necesitas Amén Por eso Dice Me buscan Cada día Y En el día De vuestro Ayuno Buscáis Vuestro Propio gusto Y oprimís A todos Vuestros Trabajadores Bueno Oprimir Significa también Ir en contra Del hermano La persecución Que tú puedes hacer A un hermano A un siervo A un líder A un pastor Y etcétera Entonces Amados hermanos ¿Qué es lo que sucede? Si verdaderamente Quiero que entiendas Si verdaderamente Tú vienes Con un corazón Genuino Para poderle Pedir al Señor Lo que tú anhelas Lo que necesitas Definitivamente Tú tienes Que humillarte Delante del Señor Porque ellos Los de Judá Andaban Soberbios Andaban Altivos Ellos No querían Saber Nada Por eso Les dice Que ningún Acto De religiosidad Realmente Le conmueve Porque no Tiene valor Valor Alguno Para él Porque no Hacen la justicia Que está Escrito en su Palabra Amén Y pues Miren Si uno No procura Obedecer Su palabra Si uno No procura Ser guiado Por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo nos lleva Pues a toda Verdad Desde que Tenemos uso De razón Porque el Espíritu Santo te va A llevar Hasta la edad Del momento En que tú Has cometido Una fechoría Terrible Y esa Es una puerta Abierta Para que tú No puedas Crecer Espiritualmente Es una puerta Abierta Para que el corazón Siga contaminado Y por más De que tú Puedas estar Adorando Alabando Ahí No puedes Hacer tampoco La justicia Del Señor Y la justicia Del Señor Es justamente Lo que está Escrito En la palabra Del Rey Y también Con tu prójimo El que tiene Dos túnicas Dele Una túnica Al que no tiene El que tiene Que comer El que sabe El que tiene Más de comer Dele Al ambiente Estuve preso Y no me visitaste Estuve enfermo Tampoco me visitaste Estuve desnudo Y no me diste abrigo Tuve hambre Y no me diste De comer Pero Señor ¿Cuándo te ha sido esto? ¿Cuándo ha ocurrido Esto Señor? A cualquiera De mis pequeñitos Que no lo hayan Hecho A mí No me lo han hecho Amén Se dan cuenta Cuál es el verdadero Ayuno Para que el Señor Y no solamente Caramba El ayuno Que tú puedas Escoger Daniel Escogió un día De ayuno Pero nunca recibía Bendición Nunca recibía La respuesta ¿Por qué? Porque se oponía El principado Persa De Persia Había un principado Con un ejército De demonios Que no permitía Que pues el ángel Baja Abril Baje Y le dé La noticia A Daniel De lo que iba A ocurrir Con su pueblo Pero saben Una cosa hermanos Cuando hay hombres Fuertes Hay amargura Rencor Resentimiento Por un lado Y por otro lado Hay rebeldía Orgullo Vanidad Soberbia Altivez Son fuerzas Espirituales Que no permiten Que el Señor Pueda bendecir Tu vida Con todo lo que Tú le puedas Pedir Amén Porque muchas veces El Señor sabe Y el mira De que no hay Humildad Y cuando no hay Humildad Pues tú miras Las cosas del mundo Te sumerges En las cosas Del mundo Y eso Para el Señor No es real No es Claro Porque toda Es abominación Delante de Él Y también Él Cuando hay un Sincero arrepentimiento Hay una humillación Delante del Señor Él dice Que extiende Su mano A los necesitados Él extiende Su mano A aquellos Que le piden Amén Amén Gloria al Señor El verso 6 Que dice No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar Las ligaduras De impiedad ¿Qué ligaduras De impiedad? Debemos recordar Que el Señor Jesucristo dijo Todo lo que Tú ates En la tierra Será atado En el cielo Y todo lo que Desates en la tierra Será desatado En el cielo También en el cielo Tu boca Tiene poder Tu boca Maldecido Tu boca Bendecido Tu boca Miles de veces Ha maldecido Y muy poco Has bendecido Pues siempre De tu boca Han salido No palabras Oeses Pero si Palabras de maldición Maldecir Es decir mal Alguna cosa negativa Ese tal Ese cual Ese tal Ese cual Ese cual Fíjate Fíjate Como se viste Ese tal Ese cual O si no Poniendo apodos Por aquí Por allá Entonces Como la boca Tiene poder La lengua Tiene un poder Terrible Para incendiar Un grande bosque Inflamar La rueda De la creación Y hasta el mismo Infierno Entonces Los espíritus Inmundos Van Y atan A la persona Y también Al mismo tiempo Por esa maldad Porque cuando Has maldecido Es porque Estás atado Hay ligaduras De impiedad Que no te permiten Ser libre Y tampoco Te permiten Crecer Espiritualmente Por eso El ayuno Que el Señor Aprueba Es que Cada uno Romba Con esa hipocresía El ayuno Que Dios Aprueba Es romper Con esas ligaduras Esas ataduras De impiedad Que están En el corazón Del alma Y cada uno De nosotros Sabemos Esas ataduras Que existen Alimentando Al viejo hombre Alimentando La carne Tú puedes Venir Y hacerte La persona Más Religiosa Más Devota Al Señor Pero Tu corazón Dice todo Cuando tú Dejas De estar En la presencia Del Señor Ahí vemos Tus actitudes Vemos Tu enojo Vemos La ira Que tienes La contienda Que tienes Con tus hermanos En tu familia Y etc Entonces Yo creo Que es importante Romper Todas estas cosas Sortar Las cargas De opresión Porque te oprimen Porque llega un momento En que tú te arrepientes Pero no renuncias Como tienes que renunciar Entonces nuevamente Cuando el espíritu inmundo Sale de la persona Busca lugares secos Donde reposar Pero como no la encuentra Dice Volveré a mi casa De donde salí Y si a esa casa Todavía se la encuentra Barrida y adornada En pecado Sin llenura Del espíritu santo Mira y dice Agarra Y siete peores Agarra siete espíritus Peores Que el que ha entrado Y moran en la persona Y su estado postrero Es peor que antes Que terrible Es por eso Que el hombre O la mujer Que maldice Dice la Biblia Lo que dices Eres O sea De que hay que romper Estas ligaturas De impiedad Y dejar libres A los quebrantados De corazón Por eso Cuando tú has atado A alguien Cuando tú has dicho Ese tal Ese cual Ese zorro Esa zorra O esa tal Por cual La has atado Y pues Mientras no La desates Tú vas a seguir Oprimiendo Y esa persona Va a seguir Oprimida Y que dice La palabra Soltar Las cargas De opresión Acercarte A esa persona Y decirle Sabes En el nombre De Jesús Te desato Porque he dicho Esto de ti Te desato En el nombre De Jesús Ahora Porque Te pido Perdón Cuántos Cuántos Valientes Habrán Y cuántos Soberbios Y altivos Se quedarán Callados Pero la persona Que sabe Que lo han atado De esa manera Se desata En el nombre De Jesús ¿Por qué? Porque tiene autoridad En el nombre De Jesús Amén Y también Que dice Y que rompáis Todo yugo Ay Los yugos Son cosas serias Los yugos Son terribles Muchas mujeres Atan a sus maridos Y los maridos Caramba Son Son Tremendamente Malos Feroces Maldicientes Y aún Podemos decir Que tienen El espíritu De Saúl Implacables No perdonadores Amadores Más De los deleites Del mundo Como dice Segunda Y Timotiva 3 El carácter De los hombres En el tiempo Postrero Que tienen El 666 Porque son 6 6 6 Acciones Espirituales Demoníacas Que opera En un cristiano Que ha nacido De nuevo Vayamos Por favor Segunda De Timoteo Les estoy dando Los tópicos Claros Para que después Los ayunos Que hagamos Sean Para romper Toda ligadura De impiedad Amén Y para que tu vida Sea ya Muy 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 Diferente A lo que ahora Estás Segunda Timoteo Capítulo 3 Que dice la palabra También debes saber Esto que unos Postreros días Vendrán tiempos Peligrosos Porque habrá Hombres amadores De sí mismos 1 Avaros 2 Vanagloriosos 3 Soberbios 4 Blasfemos 5 Desobedientes A los padres 6 Un 6 Ingratos 1 Impíos 2 Sin efecto Natural 3 Implacables 4 Calumniadores 5 Intemperantes 6 Otro 6 Crueles 1 Avarrecedores De lo bueno 2 Traidores 3 Impetuosos 4 Infatuados 5 Amadores De los deleites Más que de Dios Más que de Dios Que tendrán apariencia De piedad Las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Lascivia Despleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Oh Ahora hay tanta herejía Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca De los cuales Os amo honesto Como ya lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No Heredarán El reino de Dios Amén Pero si Podemos romper Romper Estas ligaduras De impiedad Que no se juzgan Amén Y eso solamente A través De un corazón Humilde Y agradecido Delante del Señor ¿Por qué? Porque nosotros Queremos saber Las cosas del Señor Queremos Queremos saber De sus caminos Queremos Integrarnos Prácticamente A su palabra Queremos sumergirnos En la palabra Pero muchas cosas No nos dejan Sumergirnos En la palabra Porque hay Otros pensamientos Planes Proyectos Matrimonios Noviazgos Oficinas Negocios Hay otras cosas Hay otras cosas Que Mientras no le hagamos Partícipe Al Señor El Señor No puede hacer Nada Pero para eso Tenemos que Desatar Nuestra alma Por eso Cuando hacemos Liberación Dice Te desato De mi alma Y te ato A la cruz De Cristo Porque ahí En la cruz De Cristo De Cristo Ha sido vencido El enemigo Amén Y todos Sus demonios Así que Podemos hablar Muchísimo Respecto De esto Pero Lo más importante Es que Después de esto Dice Que algo También importante Ahí No es Que partas El verso 7 No es Que partas Tu pan Con el hambriento Aquí tenemos Que discernir Dos clases De panes El pan Que es el pan De vida Jesús de Nazaret Y el pan Físico Hay otros Panes Venenosos Que Están Destruyendo Prácticamente Quieren destruir A la iglesia Pero dice La iglesia No, no No va a ser destruida Los que son Parte Y los que son Del templo Del Señor Si permiten Abominaciones En su templo Pues Ellos Van a ser Destruidos Por el Señor Y dice La palabra No es que Partas Tu pan Con el hambriento La palabra De Dios Amados hermanos Es justamente Para que tú Des A aquellos Que tienen Hambre Tuve hambre No me diste De comer Señor Pero cuando Cuantos Hambrientos Ahí afuera Te has dado cuenta Cuando subes A un minibus Hay un hambriento Pero que está Que puede estar Usando Terno Pero tiene Hambre Porque te está El Señor Quiere alimentarlo De su cuerpo Amén Muchos no le siguieron Cuando el Señor Jesucristo dijo El que quiera comer De mí De mi carne Venga a comer De mi carne Venga Este que se ha creído Somos caníbales A lo mejor Nos vamos Y 70 discípulos Se fueron Palabra dura Pero El Señor Estaba hablando Estaba hablando De palabras De vida eterna Y es por eso Ahí Juan 666 Les pregunta El Señor ¿Acaso también Queréis iros Vosotros? Y ahí le dice Pedro ¿A dónde Te iremos Señor Si tú tienes Palabras De vida eterna? Amén Entonces amados El pan A ese hambriento Son Es un alimento Espiritual Para vida eterna Por eso dicen No es que partas Tu pan Con el hambriento Hay una gran Comisión Que cumplir ¿Cuál es? Ir A predicar El Evangelio A toda Criatura El que creyere Será salvo Y el que no creyere Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Si bebieren Cosa mortífera No les hará daño Pondrán las manos Sobre los enfermos Ah no Hay otra parte Que dice Agarrarás con las manos Serpientes Y pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarás Señales de un creyente Nacido de nuevo Amén Y cuando tú vayas A dar ese pan Ese pan Al hambriento También no tienes que olvidarte Del pan físico Es muy importante También Porque a través de ellos Lo que estábamos compartiendo Con el pastor De Remar Para ganar A los musulmanes Les daban almuerzo Les dan la comida Les dan El desayuno El almuerzo Y la cena Y han ido Misioneros Especialmente De aquí Algunos hermanitos De nuestros hermanos De acá De Reuniones cristianas Han sido enviados allá Y pues casi Es un trabajo Arduo Porque tienen que Dar como a cuatro mil Cinco mil Personas Alimentación Y tienen que servirles Y predicarles Que Cristo Entonces decían Te está dando Cristo Este alimento Y decían Si Alá no ha hecho nada Por nosotros Cristo es mi Señor Ahí viene Papá El Señor Jesucristo Nos está trayendo La comida Amén Entonces Amados hermanos Es tan importante Ver Obedecer Mejor dicho Cuando alguien Alguien pobrecito Te está pidiendo Un pan Nunca le digas No tengo El que le presta Al pobre Le presta a Dios Amén Y si tú quieres Ser bendecido Tienes que romper Con esa licadura De impiedad Y no tienes que mirar Al pobre Como si fuera Cualquier cosa Y peor Si está sucio Ay No como le voy a entregar Y eres melindroso Y quieres vomitar Porque tienes Un espíritu inmundo Porque ser melindroso Es porque hay Un espíritu inmundo Porque ellos Ellos Son fétidos Los demonios Son fétidos Entonces En el mundo espiritual El más fuerte Es el que Domina Y hay un espíritu fuerte Al otro También Porque salen Entre ellos Se aborrecen Entre ellos Le obedecen Le obedecen Solamente a Satanás Pero su fin Es destruirnos A todos A todos Los creyentes Y a toda la gente Del mundo ¿Por qué? Porque ya no son Luces Ellos son Tineblas Son animales Esos ángeles Y Satanás Es una bestia Amén Así que amados Es importante Es necesario Romper Con las bestias Y los animales Que están operando Y cuando Ay El otro También dice Ay mejor No quiero hacer Liberación Me voy No El hijo De Dios No es Melindroso ¿Por qué? Porque Justamente Es la Es la La caricatura Del diablo Es su Es su Arma que tiene Que salen fétidos Son hediondos Porque todo Aquel que no se baña Es un hediondo Es un espíritu Inmundo Tiene un espíritu Inmundicia Es por eso Que muchos Lleven a grasa Otros Lleven a las axilas ¿Por qué? Porque tienen Espíritu Inmundo De suciedad Y el mundo El nuevo orden mundial Ha creado justamente Las ¿Cómo se llaman? Los desodorantes Con aluminio Que entran A las glándulas Mamarias Sudoríperas Y demás cuestiones Y provocan cáncer Especialmente las mujeres Imagínense Cómo Satanás Gobierna el mundo Gobierna la agricultura La medicina Y en fin Todas las cosas Validosas Entonces amado Tenemos que romper Todas estas cosas En nuestro ser Es por eso De que tenemos Nosotros Que Utilizar el poder Del Señor Aquí no hay ya más Porque cuando una persona Quiere vomitar Rápidamente Tiene que renunciar A ese bicho Porque ese espíritu Impide la liberación Impide que se le acerque A una parapita A uno Que está sucio O está hiriendo Amén Bueno Es una parte importante No es que partas El pan Con el hembriento Y a los pobres Errantes Albergues Albergues en casa No como va a venir De repente Están sucios De repente Me roban Me matan Tienes a Cristo Y tienes ángeles A tu alrededor No pasa nada Que cuando veas Al desnudo Lo cubras ¿Con qué Tienes que cubrir Al desnudo? Con vestiduras Blancas Amén Hablándole la palabra Del Señor Y después Si está desnudo También le das abrigo Rota ¿Me estás comprendiendo? Sí Bueno Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Hay muchos hermanos Que pueden Tener necesidad Y Ay Cada vez Viene este pedigüeño ¿Qué vamos a hacer? Mejor que no me vea Pero ten en cuenta De que si tú Te escondes El Señor Te está mirando Y la primera Desobediencia Está aquí No te escondas De tu hermano El Señor mira El Señor Escucha O si no Dile Que no estoy ¿Me entiendo? Y la otra Como obediente O el otro Que pueda hacer A quien está buscando No está No se ha ido Por allí Pero está Pecado Se dan cuenta Que delante Del Señor Como tenemos Que caminar Grave Pero dice Que si tú Haces todas Estas cosas Buenas Delante del Señor Entonces Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Y tu salvación Se dejará ver pronto E irá tu justicia Delante de ti Y la gloria del Señor Será tu retaguardia Entonces ¿Qué pasa? Cuando hay un genuino Genuino amor A Dios Y la humillación Y la humillación Está en clara Amados hermanos Con un sincero interés De obedecerle La palabra Y viendo El bienestar De los demás El Señor Dice Dice Entonces Nacerá tu luz Como el alba Ya no vas a decir No Dios no me Hace caso No me quiere Dios no Tantos años Que estoy llorando Para que mi mamá Se convierta Pero sigue siendo Idólatra Ya está La has arruinado A tu mamá ¿Por qué? Al decir Sigue siendo Idólatra Le estás enviando Espíritus De idolatría Por una pila No sale vino O agua Dulce Y agua salada Agua de mar No sale ¿Verdad? Lo mismo Tu lengua Tu boca De tu boca Tiene que salir Solamente Bendición Pero si sale Al mismo tiempo También maldición ¿Qué estás haciendo? Hipocresía Y eso No le agrada Al Señor O sea que Tiene que haber Un esfuerzo Determinante Hermanos Para que el Señor Pueda hacer Nacer Tu luz Dice Como el alba Para que el Señor Pueda llenarte Llenarte De tanta sabiduría De que A cada instante Tengas Reverencia A Él Ese temor De no Destruir a nadie Amén El verso Nueve Dice Entonces Invocarás Y te oirá El Señor Clamarás Y dirá Él Heme aquí ¿Lo crees? Amén Pero si Quitares De ti En medio De ti El yugo El dedo Amenazador Y el hablar Vanidad Yo, 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 yo Ayer estaba En la peluquería Me estaban peluqueando Había una Una hermana Y entró uno Que era Supuestamente El capo De la Biblia ¿No? Y Empieza a hablar Al peluquero Que me estaba Recortando Y Dice Caramba No, pues Dios La Biblia dice Así como Eva ¿No? Así como Pero hablaba Pues cosas Que él se creía Sabio Pero no sabía Nada Y de repente Habló mal De César Hugo César Ruival ¿Verdad? Entonces Dice Ah, no Ese Lo han matado Por delincuente Porque Por ahí Creo que Estaba robando Oiga, está mintiendo Le dije Me enojé ¿No? Más antes Dijo A mí Nadie me puede Lavar el cerebro Ni el Salcedo Ni el Ni el Claure Y etc Aquí está hablando Con uno de los Claure Usted tiene que Nacer de nuevo No, yo sé La Biblia Pero usted Tiene que Nacer de nuevo Romanos 10 9 Si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y crees En tu corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Será salvo El que no creyera Sí, ya sé Él decía Sí, ya sé Usted no sabe Nada Le dije ¿No? Porque primeramente Le voy a decir Julio César Rubal Era un ministro Del Señor Estaba predicando Y para que todos Ustedes sepan Al lado De su De su De su De su De su auditorio Tenía un terreno Donde tenía que construir Quería Tenía que hacer Creo un edificio Para una universidad Entonces el portero El portero Que estaba muchos años Con él Se volvió Un narcotraficante Y le pidió Como ya tenía plata Le pidió Que le vendiera El terreno Y él Le dijo No, si esto es de Dios No puedo No puedo Venderte No, pero mira Si no Yo te voy a matar Entonces le dijo No, vete Y lo oyó Y pues estaba Estaba Eh ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Estaba él un poco Amedientado Pero Yo digo Y el Señor lo sabe Él Debía tener la fe Él se contrató Guaruras Guaruras Protección Y bueno Andaba con sus Andaba con su Con su séquito De agentes Que lo cuidaban Y pues llegó un momento En que Un día Se descuidó Salió de su auto Entró a la gasolinera Con el auto Y En el momento que tenía que pagar Se bajó Y lo ametrallaron Lo mataron Falta de fe Porque así como Eliseo ¿No? A su A su A su A su siervo Jesse Cuando había una multitud Terrible De que los querían Destruir A A A Judá Entonces Ay Jesse le dice Pero hay cualquier cantidad De soldados Pensan a caballos Son millones Miles Entonces Eliseo le dice Al Señor Señor yo te pido Que le abras los ojos Espirituales A Jesse Entonces El Señor le da Y envió Millones De ángeles En caballos Armados Para la guerra Amén Entonces El hermano Julio César Ruival No tuvo esa fe Y bueno Sin fe Es imposible Agradar a Dios Amén El Señor se lo llevó Permitió Pero A que diga Semejante barbaridad Un delincuente Ahí sí Y luego Le comencé a predicar No yo no creo Que hay el infierno Como Dios Siendo amor Las obras del diablo Le dije Me está hablando El diablo Otro momento Vamos a hablar Pero si Yo sé Ya reconozco Que usted Conoce la palabra Conoce la Biblia Y ahí El peluquero Cuando ya me estaba Me estaba despidiendo Para pagarle Me dijo Y ahora ¿Qué hago yo? Me dijo ¿Por qué? Le digo Mi hijo es testigo De Jehová Ay está mal Voy a venir Voy a venir a buscarlo Sí, por favor Y la hermana La hermana También había sido cristiana Y ahí Usted tiene que arrepentirse No, ella también Estaba atacando Y el otro El otro al final Al final Dijo Bueno, yo sé la palabra Deje de ser católico Le dije Hacer que sea Cristo No, no Nunca voy a ser Bueno, entonces No lo voy a ver En el infierno Porque yo me voy a ir Al cielo Y hablaba Hablaba de la Nueva Jerusalén Él Hablaba de la Nueva Jerusalén ¿Dónde quedará? Dice Por el África Yo le dije Las cosas Saben ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Le dije Está en el cielo Y solamente van a ir Los que aceptan a Cristo En su corazón Yo ya lo he aceptado Pero ¿sabe qué? No me gustan las alabanzas Ah, peor Le dije No Porque la alabanza Trae la presencia de Dios O sea que al final Le he ido insistiendo Insistiendo Y al final Se cayó el diablo Para eso hay que saber La palabra Amén Y creo que es muy amigo Del peluquero Me ha dado su tarjeta ¿No? Me ha dado su tarjeta Y voy a ir El peluquero Y le voy a dejar Los folletos que tenemos Para que pueda repartir Porque ya esa palabra Entró en el peluquero Esa es la vida amados Amén Pero hay que hablar Con autoridad ¿No? Porque si no sabes la palabra Cualquier diablo Cualquier persona Te va A apabullar Por eso Dice que debemos Que tenemos que dar De pan El pan Al hambriento ¿Sabe quién es un hambriento? Para mí es un abogado Un hambriento Es el presidente De la república Porque necesita De la palabra De Dios Tiene hambre De conocer Y es por eso Que los diablos Los demonios Lo llevan a otro lado A adorar Otros dioses Pero De tal manera Como Dios al mundo El señor El señor También ha muerto Por el presidente Y dice que nosotros Tenemos que Dice la palabra Que tenemos que orar Por los que están En eminencia El presidente Dice presidente Ministro Y etcétera Todos los que componen El gobierno Para que Para que nosotros Podamos vivir Reposadamente Amén Si cosas pequeñas Tienen que romperse En este corazón Porque este corazón Muchas veces Se contamina Amados hermanos Amén El dedo amenazador Vas a ver Te voy a matar No Ya no Los amenazas No No le digas A tu A tu hijito Cuando sube A la A la A la silla Si te caes Te pego El diablo Pumbre Se cae Eva Es espiritual Ojo Dice la palabra Instruye al niño En su camino Para que no sea La parte de Eva Amén Hay que instruir También es una parte Importante Dentro De tu ayuno Amén Los niños Tienen que recibir vara Y después De que han cometido El error Y pues están llorando Y tienen que recibir vara Y después Hay que hacerles Orar Es importante Hacerles orar Para que no sigan Cometiendo Los errores Que están haciendo Amén Hacerle orar Mira el Señor Te ha escuchado Y pues tú no tienes Que ser rebelde Vas a orar conmigo Y es así De que Le hace repetir La oración Y eso delante Del Señor Está tan lindo Que ya es una instrucción Porque ese niño Esa niña Va a ir creciendo Con el conocimiento De que hay un Dios Que puede Disciplinarlos Amén Y dice Y si dieres Tu pan al hambriento Y saciar Es el alma afligida Ya es la misma palabra En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía El Señor Te pastoreará siempre Y en la sequía Saciará tu alma Y dará vigor A tus huesos Y serás como huerto De riego Y como manantial De aguas Cuyas aguas Nunca faltan Tienes que ir Al afligido Amén Tienes que restaurar Al alma afligida Con esto El Señor conoce Ya todos tus pecados El Señor conoce Lo que todavía puede haber Dentro del corazón De tu alma Por generaciones Maldiciones Generacionales Y que estás Llevando tú Porque Seguramente Han pecado Tus padres Tus antepasados Pero hoy Tienes que romper Esas maldiciones Generacionales Y En constante Hay uno Porque no solamente Vas a romper En ti Sino también En tus En tus hijos Y en tus descendientes Amén Vamos a ponernos En pie Las peticiones Las peticiones Que tienes Todas las peticiones Que tienes Aquí traelas Puedes anotarlas Pero lo primero Ahora romperemos Rompe con esos Con esos pecados Cierra tus ojos Y dile Padre amado Padre bendito Estoy en tu presencia Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy como trompeta Señor Recibido Tu palabra Porque Has puesto Al descubierto Mis pecados Ya no quiero Adorarte En pecado Señor Sino cada día Que yo pueda Venir a este lugar Siempre antes Entregarte Mi vida Y confesarte Señor Mis maldades Dios mío En el nombre De Jesús Señor En este ayuno Padre Quiero romper Desatar Las ligaduras De impiedad Mi Señor Que eso Juzga Mi alma Estas ligaduras Que son Fuerzas espirituales Que son pecados Señor Que arrastro Por generaciones Dios mío Redargúyeme En este instante Que es lo que No puedo dejar Definitivamente Y quiero Desatarlos 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 A todos Señor Para cumplir Tu justicia Señor Porque después De esto Hay recompensa Tú le llamarás Y Él te dirá M aquí Y te dará Lo que necesitas Te dará Su poder Su autoridad Renuncia 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 Las veces Que has ligado A otras vidas Con tu boca También Y eso es por eso Que no eres Bendecido Con lo que Tú anhelas El Señor Quiere 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 Ayudarte Renuncia Renuncia ya no tienes que adorarle de manera exterior sino en el Espíritu y por eso renuncia a lo que desde niña tienes que no has perdonado desde niño porque la falta de perdón no permite bendición si tú no perdonas tampoco el Padre Celestial te va a perdonar te va a perdonar escucha esto ahí con los ojos cerrados y dice Daniel y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza lloré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día que hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti oh Señor nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti hemos pecado es justamente las maldiciones que uno lleva por generaciones ora conmigo Padre amado Señor grande Dios bendito digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas Señor no hemos obedecido tu palabra Señor a tus siervos que en tu nombre hablaron no hemos obedecido Señor amado a nuestros padres tuya es ahora mi Dios la justicia y mía la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre Señor Señor mío perdóname porque es mi corazón que está confundido pero Padre Celestial en ti Dios mío es el tener misericordia y el perdonar aunque contra ti Señor nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Dios nuestro Señor para andar en tus palabras en tus mandamientos Señor que tú has puesto delante de mí por medio de tus siervos los profetas escrita en tu palabra Señor Dios amado yo rompo toda ligadura de impiedad que pesa sobre mi vida que a través de las generaciones Señor he heredado Señor y Dios mío te pido Padre que en este instante Señor tengas misericordia de mí Dios amado yo renuncio a todos estos pecados ligaduras de impiedad Señor que están atadas a mi vida hoy Señor en el nombre de Jesús los desato de mi alma los ata la cruz de Cristo Padre celestial me lleno de tu Espíritu Santo aspira aspira el Espíritu Santo y exhala los con todas las fuerzas de tu corazón exhala los fuera fuera en el nombre de Jesús se van fuera fuera toda ligadura inmunda fuera en el nombre de Jesús sácalos así tú tienes que cambiar tú tienes que cambiar aspira varias veces y exhala aspira y exhala varias veces aspira y exhala dile conmigo Padre amado ya no tomes en cuenta te pido en el nombre de Jesús no tomes en cuenta mi rebelión Señor Dios amado yo te ruego que me limpies con tu sangre preciosa y cierra las puertas que abiertas con tu santo Espíritu vengo a implorarte Señor el favor tuyo para mi vida para convertirme de mis maldades y entender tu verdad Señor quiero entender tu palabra tus mandamientos para poner por obra Señor mi vida y yo te prometo te prometo Señor dar mi pan lo que he recibido de ti al hambriento Señor que cuando vea el desnudo Dios lo cubra hablándote de ti hablándole de ti con vestiduras blancas Señor dar pan a los pobres errantes errantes Señor albergándolos cuando reciba tu guía mi Señor Dios mío voy a saciar con tu palabra al alma que está afligida que está sufriendo que está lastimada que está llorando Señor porque yo voy a ser tu instrumento porque ya no voy a estar en tinieblas van a ser tu luz a mi vida desde ahora Señor y sé que tú me vas a pastorear siempre y cuando esté seco Señor seca vas a saciar mi alma porque solamente a ti quiero amarte Señor amarte Señor y vas a vas a dar vigor a mis huesos me vas a dar fortaleza Señor amado y voy a ser como un manantial un huerto de riego y manantial de aguas y no van a faltar esas aguas Señor porque tú me vas a llenar Señor mío te doy gracias porque voy a ejecutar y construir las ruinas antiguas de tantas personas que recuerdan su infortunio toda su vida Señor voy a reparar en el nombre de Jesús esas ruinas para que miren adelante mirando al invisible que es Jesús de Nazaret del Espíritu y esperando tu venida Señor gracias papá gracias mi Señor dame fortaleza dame sabiduría dame sabiduría me lleno de ti en este instante aspira llénate de él aspira el Espíritu Santo llénate de él llénate de él llénate de él yo quiero ser un paso nuevo dile al Señor levantando tus manos yo quiero ser Señor amado pon las manos en las manos del alparero quebranta quebranta mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo yo quiero ser Señor amado como el barro en las manos del alparero quebranta quebranta mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo un vaso nuevo un vaso nuevo se has exaltado Dios sobre los cielos sobre la tierra tu gloria gloria que estén se has exaltado se has exaltado Dios te exaltado te exaltado te exaltado te exaltamos te exaltamos te exaltado Resaltamos, oh Señor. Señor amado, dile conmigo, Señor amado, Padre bendito, en el nombre de Jesús Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Que tú me has dado, Señor, para humillarme delante de ti, para aprender, Señor, lo que tengo que hacer en un ayuno. Y también, Señor, lo que tengo que hacer en justicia, teniendo reverencia de ti, Señor, bendiciendo a mi hermano. Y no escondiéndome, Señor, bendiciendo al pobre, dándole el pan, Señor, dándole el alimento espiritual como también el físico. Señor, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, porque voy a cumplir, Señor, te voy a obedecer, mi Rey. Bendito seas por siempre y para siempre. Señor mío, ahora, Padre, tu palabra dice, pedid y se os dará. Señor, Señor, te pido esto, dile al Señor. Porque por la fe y creyendo, dice el Señor, invocarás y te oirá el Señor. Señor, clamarás y dirá el, eme aquí, lo crees. Y hecho está, proclama, profetiza, hecho está, Señor. Lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.